Y vamos a comenzar enseguida. ¿Estáis todos preparados? Profesor, un compañero no puede entrar a la llamada. Pues vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se llama? Miguel Ortiz. Miguel Ortiz. Voy a intentar añadirle. Miguel Ortiz. Vamos a ver. Miguel Ortiz. Miguel Ortiz, aquí está. ¿Miguel Ortiz Villarejo? No, no, Miguel Ortiz Barba. Barba, aquí está. Bueno, pues vamos a ver. Miguel Ortiz Barba, le estoy llamando. ¿Lo veis? Vamos a ver si contesta. Si no, de todos modos, veis aquí que le estoy llamando y lo que haré será, vamos a ver, le voy a enviar, de todos modos, el enlace para que pueda unirse. Vamos a ver. Voy a ir al correo. Bueno, vamos a ver. Voy a ir aquí. Participantes. Ya, ya ha entrado, profesor. ¿Está ya? Vale. Estaba buscando mandarle un mensaje como participante. Vale, sí, está estupendo. Bueno, pues bien. Una vez que estamos, nada, lo dicho, vamos a comenzar con la previsión que teníamos. Bueno, ya digo que, vamos a ver, el primero, bueno, lo tengo aquí. Productos sanitarios. Rosa y Antonio, ¿estáis? Rosa Poyato y Antonio Jesús Leiva. Sí. Pues, nada, cuando vosotros queráis, ahí tenéis la aplicación, compartid vuestra presentación y adelante. No os oigo, compañero. Ahora sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, te oigo. Buenos días. Buenas tardes. Pues, buenas tardes. Mi compañero Antonio y yo os hablaremos sobre el certificado de la calidad en la ISO 13485 de los productos sanitarios. Primero comenzaré introduciendo el sistema de gestión de calidad de productos sanitarios, lo que es la norma ISO 13485, dónde y cómo se aplica, qué términos se usan para su aplicación y finalizaré explicando el sistema de gestión de la calidad. Antonio explicará la función de la dirección y, por último, las empresas que han puesto en marcha la norma. Pasa, por favor. ¿Qué es la norma ISO 13485? Bueno, pues, esta norma procede de la norma reconocida y aceptada, que es la ISO 9000, y está en una estándar independiente de un sistema de gestión de la calidad, que se adapta a los productos sanitarios regulados para apoyar así a los fabricantes. También se basa en el modelo de proceso de la ISO 9001, que es como podemos ver en la foto, pero está en inglés, que es hacer, verificar y actuar diseñado para el cumplimiento normativo. Pasa, por favor. ¿Dónde y cuándo se aplica esta norma? Bueno, pues, esta norma se aplicará cuando una organización necesite demostrar la capacidad que tiene para fabricar productos sanitarios. Y se aplica a todas las organizaciones que necesiten especificarlo, ya que los procesos que se necesitan son responsabilidad de la organización y se incorporan al sistema de gestión de la calidad. Vale, en cómo se aplica esta norma, más que nada, voy a comentar de dónde se sacan los fundamentos, los términos y las definiciones para llevar a cabo la norma. Pues, en parte, se saca de la ISO 9000 de 2015, de Sistema de Gestión de la Calidad, donde hay un apartado que se habla de los fundamentos y el vocabulario a usar, que se consulta para saber cómo aplicar la ISO 13.4185. También los términos y definiciones podemos encontrarlos en los requisitos reglamentarios aplicables de esta misma norma, de la ISO 9000, y, por último, en un diccionario estándar. Vale, y este apartado, que es de los más importantes, es que dentro de la organización se tiene que implementar y mantener la eficacia del sistema de gestión de la calidad, ya que tiene que estar conforme a los requisitos de la regla y, además, de la norma. Por otro lado, se debe establecer, implementar y mantener las actividades, procedimientos o requisitos que la norma necesita documentar, al igual que los roles que tiene que llevar a cabo la organización. También se deben determinar los procesos y gestionarlos para poder aplicarlos aplicando un enfoque basado en el riesgo al control de los procesos y sabiendo la interacción y secuencia de estos procesos anteriores. Y en cada uno de estos procesos se tiene que garantizar al 100% que son eficaces determinando los métodos y los criterios usados, también garantizando que se dispone de los recursos y de la información necesaria para llevarlo a cabo, viendo que se consiguen los resultados propuestos, midiendo los procesos y siguiéndolos, y también, por último, demostrando que se cumplen los requisitos y que está conforme con la norma, ya que se tienen que establecer unos registros y estos tienen que mantenerse al día. Una información adicional es que, si la organización quiere externalizar un proceso, se debe de seguir un control estricto y, además, asegurarse de que se sigue ese control en el proceso, porque la empresa será la que es responsable de que se siga la norma internacional. Y, por último, la organización tiene que tener una serie de archivos que se demuestren que cumplen los requisitos de la norma para cada tipo de producto sanitario. Y en estos archivos se incluye la descripción del producto, la finalidad que tiene el producto, el etiquetado de este y el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Pues el ciclo de vida es la duración que tiene el producto, o sea, el tiempo que permanece el producto en el mercado. Y tiene que ser definido para cada producto para facilitar el proceso de registro y de documentación. Y este ciclo de vida se determina, depende de la vida útil del producto, de la fecha de caducidad del producto o de los componentes, de los periodos de uso o números de ciclo, según el tiempo de vida que tenga el producto, de la degradación de los materiales y cómo se destable el producto envasado, el riesgo de residuos en el paciente en productos que se implantan, cuánto se mantiene la esterilidad de un producto estéril, la asistencia técnica que la organización ofrece, si hay piezas de repuesto y el coste que suponen a estas piezas de repuesto, y, por último, las consideraciones legales. Yo voy a hablar de la dirección, que toma un papel indispensable en la implementación de la ISO 13485, ya que es la que se compromete a llevar a cabo el desarrollo y la implementación del sistema de gestión de la calidad, a la vez que se encargue de que éste sea eficaz. Debe comunicar a la organización la importancia de éste y establecer la política de calidad. Y, por último, debe identificar los peligros y extener los riesgos, ya que al dedicarse a los productos sanitarios, es muy importante que se compruebe todos los aspectos que resulten peligrosos para el consumidor. Debe asegurar de que se cumplen los reglamentarios aplicables de la norma, a la vez que los requisitos del cliente. Por otra parte, se debe asegurar de que se explica la política de calidad y la planificación para llegar a los objetivos de calidad, cumpliendo los requisitos para los productos sanitarios que requiere el cliente, reduciendo los errores, al igual que el tiempo de finalización y el tiempo de tramitación de reclamaciones de los clientes. Ahora vamos a pasar a hablar de las empresas que han implementado esta norma. La primera de ellas es la Bayer, que fue fundada en Alemania en 1863 y inicialmente comenzó con una fábrica de tintas. Tiempos después, los creadores de esta empresa descubrieron que el tinte contenía medios purativos, que después de analizarlo, vieron que contenía ácido acetilsalicílico, el principal compuesto de la aspirina. En 1899, la marca de aspirina de Bayer fue registrada para el ácido acetilsalicílico de Bayer, que Félix Hoffman sintetizó por primera vez. Desde 2011, se producen cada año unas 40 mil toneladas de ácido acetilsalicílico y la gran mayoría de estas son consumidas en Estados Unidos cada año principalmente para prevenir enfermedades cardiovasculares. En la felguera Asturias, desde mediados de 2014, se produce el 100% del ácido acetilsalicílico de Bayer. Para que Bayer obtuviese el certificado ISO 9-1 en productos sanitarios, la empresa química farmacéutica Bayer obtuvo este certificado, el ISO 9-1, el cual incluye la certificación ISO 13485 en productos sanitarios. Y esto le permite la actividad de comercialización y distribución de todos sus productos, medicamentos, productos sanitarios, productos para uso humano y complemento alimenticio. Dicha certificación representa el compromiso de la QFB para la prestación de un servicio más eficaz que mejore día a día y así proporcionar una mayor satisfacción a los clientes, respondiendo a sus exigencias y a sus servicios más especializados. Dentro del proyecto para la certificación, las etapas desarrolladas han sido numerosas. Una de las más importantes ha sido la creación de un equipo de gestión de calidad, formado por miembros representativos de las distintas plataformas. Personas de la compañía con sede en Barcelona. El seguimiento de los objetivos a mejorar y una auditoría interna revisada por la dirección y la dicha auditoría para la certificación. Para mantener este certificado, se realizarán auditorías para evidenciar que los procesos se siguen gestionando con el fin de lograr la satisfacción del cliente y mejorar de forma continua. Luego, la segunda empresa es Deltalab, que es una empresa fundada en 1976 en España y es una empresa dedicada al diseño y fabricación de productos de uso en laboratorio. Su primer diseño fueron tubos anticoagulantes que empezaron a fabricarse en 1977 y a partir de 1980, debido a sus éxitos, se expandieron por el resto del mundo. En 1985 participaron en la primera feria internacional ubicada en Düsseldorf, Alemania. Por su gran demanda, obtuvieron que ampliar sus instalaciones y en 1995 construyeron sus nuevas instalaciones. En 2001, a ser una de las más reconocidas internacionalmente, recibieron el premio de la Generalitat de Cataluña a la internacionalización. La obtención de su certificado ISO de 9001 Productos Sanitarios fue la primera empresa con la nueva certificación ISO 13485, obtenida en 2010. Debido a los cambios en la ISO 9001, se han tenido que adaptar a la ISO 13485. Esta nueva versión implementa un cumplimiento más inciso de los requerimientos regulatorios, el control de su contratista, validaciones de procesos, la gestión de los riesgos, validaciones de sistemas informáticos y calificaciones de equipo. Debido a su éxito, no, Deltalac superó con éxito la certificación ISO de 2001-2015, ya que la compañía quiso adaptarse a las nuevas normas con la máxima diligencia. De esta manera, podemos decir que es la líder en el diseño y fabricación de productos para el uso del laboratorio y, para ello, lo más importante es el compromiso y la responsabilidad con el servicio y la calidad de sus productos. Y, ya, si tenéis alguna pregunta. Bien, muchas gracias, Rosa y Antonio. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues yo voy a haceros algún comentario. No sé si lo he comentado en otras ocasiones con vosotros, pero creo que es interesante o conveniente que cuando pongáis la norma, une en ISO 13485, pongáis la edición, la edición de la norma, porque suele ocurrir que las normas técnicas se revisan cada cierto tiempo y, entonces, es necesario siempre hacer referencia a la última norma editada. Concretamente, ¿vosotros sabríais decirme cuál ha sido la última edición de esta norma, de la ISO 13485? Yo lo que vi en el otro, lo que he visto en los documentos esos que hay enlaces, es que la última vez que se editó fue en 2015, porque se tuvo que que adecuar a la ISO 9001. Pero no sé si es así completamente. Ya. Bueno, yo por lo que he comprobado, efectivamente, la que se revisó en el 2015 fue la 9001. Claro, y en el 2016 se analizó, claro, se actualizó la 3485. Eso es. Esa es la respuesta, al menos la que yo tengo, que la última edición, o sea, la última actualización de la norma y, por tanto, la edición última de esta es la del año 2016. ¿Querías comentar algo, Antonio? No, no. Otra cuestión que quería deciros es, he estado mirando la en Valle de Hispania mientras que hablabais y concretamente he visto que tenía la ISO 14001 y la ISO 50000 algo, pero no he encontrado concretamente esta norma. No sé dónde la habéis encontrado vosotros. Lo veis, mira, y certificaciones ISO Bayer, pero no sé si estamos hablando de la misma, de Bayer Hispania. yo tengo aquí la ISO 14001 2004 y esta 2004 que está también, esta también se actualizó, la ISO 14001 también se actualizó al 2015 y la ISO 5001 2011 Bayer Hispania, pero no veo la de calidad. Puede ser que no lo hayan, ¿dónde habéis encontrado vosotros la certificación esta de la ISO? ¿Tenéis por ahí la bibliografía? No sé si fue en la referencia 5. Sí, 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 vamos, en la 3, la 4, la 5, sí, 9.001, 2.000 para las actividades de comercialización. Vamos a ver. Efectivamente. Ya da. Sí, este es el artículo este que estoy viendo yo aquí. Vamos a ver. Esta era concreta, interempresas es esta, me parece, ¿verdad? Sí. Sí, eso es. Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar en el, es que esta, como veis, es una referencia muy antigua, del 25 de octubre del 2017. 25 de octubre del 2017. esta de certificaciones ISO Bayer es del 26 de noviembre del 2020. Vamos a ver, vamos a ver. Si, si yo hago una búsqueda, una búsqueda en herramientas, cualquier fecha no, sino vamos a poner un intervalo personalizado. Vamos a ver los últimos años, de los, estamos en el 2020, voy a poner del 2015 a 2020. Vamos a buscar, a ver si nos encuentra, encuentra alguna. os digo esto porque puede ocurrir, que no lo sé, esto es, estamos haciendo un ejercicio, estoy haciendo un ejercicio de búsqueda delante de vosotros, espérate, bueno, delante de vosotros, vosotros no lo estáis viendo. Voy a compartir, voy a compartir mi escritorio para que lo veáis. Decía, le decía yo a los compañeros que si hago una búsqueda, ellos han encontrado en química farmacéutica Bayer, en este enlace, química farmacéutica Bayer, en este enlace han encontrado la referencia de que ha recibido el certificado de calidad 9001-2005 para las actividades tal, tal, esta se refiere a la norma de calidad, ¿eh? y claro, pero yo no veo ninguna referencia que haga a la que estamos viendo y por otra parte os decía que en esta fecha veis que esta noticia es de hace 13 años, 25 del 10 del 2017, también se puede comprobar aquí, yo cuando en la primera, al buscar en Google, la primera que nos sale certificaciones ISO Bayer nos sale me sale esto como veis vosotros me sale que tiene la 14001 que es la de gestión medioambiental y la 5001 que está relacionado lo he visto antes con temas de cuestiones energéticas no me sale ninguna referencia a la que estamos viendo a la 14 a la 13.485 y esta y esta este enlace es reciente es del 26 de noviembre del 2020 entonces me da que pensar que no encontramos casi nada de esta norma y más que nada no de esta norma en sí sino de las empresas que habían implementado la norma entonces vimos que Bayer claro había implementado la 9001 que estaba relacionada con esta pero que era de 2007 y si es verdad que es que es muy lejano lo que pasa es que no encontrábamos otra cosa que se refiriese a esta norma ya bueno vale bueno las búsquedas a veces son complicadas bueno pues pues nada hombre yo lo que lo que os aconsejo en situaciones parecidas es que si no encontráis pues oye pues se dice pues mira nos hemos encontrado y en y en ausencia de la que estamos mirando pues hemos buscado la la norma ISO 9001 y bueno cuando vi el artículo ese de 2000 de 2007 si lo que dije es que como estaba tan relacionado con la 9001 pues tenía muchísimos aspectos que eran iguales que la norma ya yo entonces creía que era como que la habrían actualizado ya ya pero claro ni idea ya vale no hay problema mira yo estoy buscando aquí aquí tenéis por ejemplo certificación total para dispositivos no sé si serán empresas y tal tenéis que tener en cuenta esto sirva quizás para todos cuando hacéis búsquedas búsquedas en en google hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque os sale una cantidad de de referencias a veces algunas directas otras indirectas sobre todo también tenéis que tener cuidado con la con la fecha es interesante hacer las búsquedas son muy rápidas no nos lleva mucho tiempo hacer echar mano de herramientas de búsqueda podemos elegir el idioma que no es el caso o todos los resultados que no vamos a buscarlo según cualquier fecha y podemos buscarlo en un intervalo personalizado por ejemplo si yo busco en el último año lo más reciente pues mira aquí ya me sale la empresa Leo Filch en España Microplane es una empresa certificado y también dispone de la certificación 3 como producto de diagnóstico tal medio quiero decir aquí hay otra de mascarillas quirúrgicas tipo IR tal 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 que os dice bueno con esto sencillamente yo lo que trato es de aportar un poquito de de consejos buenos para para vosotros en la búsqueda lo bueno que tiene toda la información en internet es que es relativamente fácil acceder a ella lo que tenemos que tener son y adquirir son una serie unas ciertas destrezas en las herramientas en la configuración si queremos buscar en búsqueda avanzada o ya ya digo esta herramienta tan sencilla de buscar en el último año y ya os salen ahí algunas algunas empresas y y si no se encuentra alguna pues oye pues hacer lo que aquí lo tenéis por ejemplo búsqueda avanzada la búsqueda avanzada de google te permite también emplear una serie de campos de información donde tú puedes buscar por una serie por las palabras exactas por cualquiera incluso el tipo de documento si quieres que sea en un dominio concreto el formato ya digo este es el tipo de documento que tú estás buscando son herramientas que es importante tener en cuenta no no estoy evaluando aquí delante de todos sino sencillamente estoy estoy aconsejando a todos ojo con el tema este de las búsquedas de google hay que tener cuidado hay que tener cuidado y ya digo con saber manejar herramientas muy sencillitas yo no sé si supongo que sí que las conocéis estas herramientas que os he dicho cuando te sale en google la búsqueda avanzada es muy relativamente fácil de utilizar se accede en configuración y la búsqueda de herramientas para ver lo último para estar ardía no coger una lo que le ha pasado a la compañera que venía una de Bayer del 2007 que hablaba de la ISO incluso de la ISO que habla en ese momento no es la 2015 actual sino que hemos visto que se refería a la ISO fíjate la ISO 2000 la 2000 muy atrás entonces nos quedamos un poquito ahí en ese resultado nos quedamos un poquito fuera de juego pero ya digo no es no quiero ir hacia no es una corrección por digamos así sino sencillamente un consejo que os traslado a a vosotros en concreto y a y al resto de compañeros que estáis ahí detrás al otro lado de la pantalla y nada importante siempre ya para terminar que cuando habléis de una norma le pongáis al final los dos puntos y el año que eso te indica el año de edición de la norma que estáis hablando y ya habéis visto vosotros que la 9001 tuvo revisiones pues siempre hay que hablar sobre la última norma en vigor que es la que nos obliga a las empresas a actualizar sus sistemas de gestión bueno por mí nada más alguien quiere comentar algo bueno pues muchas gracias rosa y antonio buen trabajo ya digo he aprovechado esto para para que todos los demás compañeros y vosotros mismos si no lo hacéis pues tengáis lo tengáis en cuenta en la próxima porque es usual que los alumnos pues eso el google el famoso sun google pues nada echan mano lo escribes y lo que te sale y hay que tener cuidado en la depuración de los resultados bien pues nada dicho esto muchas sí dime antonio no muchas gracias muchas gracias nada gracias a vosotros por vuestro trabajo y por vuestro esfuerzo y continuamos inmediatamente con cristian álvaro y miguel con producto software cuando queráis hola hola buenas tardes voy a compartir la pantalla vale muy bien toda tu toda vuestra muy bien muchas gracias se ve sí sí la veo sí vale pues bueno un segundillo vale bueno voy a empezar bueno en nuestro grupo que somos Álvaro José Sánchez Ortiz Miguel Ortiz Barba y yo vamos a hablar de la ISO 25000 la ISO 25000 con la última edición de 2014 que es la del producto software la norma que es de la familia ISO de la norma 25000 que son llamadas de la Square que tienen su requisito de evaluación de la calidad del producto software esta certificación de la calidad del producto software con la ISO 25000 ayuda a las empresas que desarrollan software a tener conocimiento de la calidad de sus productos por otro lado a las empresas que compran software les ayuda a decidirse por una solución o otra dependiendo de sus necesidades la asociación española de normalización y certificación AENOR con el apoyo de la AQC Lab del laboratorio para la evaluación de la calidad del producto software y de la calidad de datos se trata del primer laboratorio español acreditado para la realización de ensayos de la evaluación de la calidad de la aplicación del software la empresa la asociación AENOR estudia el informe del laboratorio con respecto a la calidad del producto software dependiendo de cómo salga la evaluación se hará una comprobación de la viabilidad de las capacidades y recursos de la empresa que desarrolla el software bueno con respecto a los aspectos positivos de la certificación por software tenemos varios el primero sería que se pueden desmarcar sus competidores porque pueden asegurar tiempo de entrega y un número menor de fallos con el propio producto con simplemente la producción el segundo sería que se marcan unos parámetros de calidad que el propio producto debe cumplir antes de ser entregado el cliente también tenemos que pueden rastrear y encontrar los defectos en el producto y eliminarlos antes de que se entregue lo que produce un ahorro de costes en las fases posteriores del mantenimiento controlar y evaluar el rendimiento del software para que se garantice los resultados teniendo en cuenta las restricciones del tiempo y recursos establecidos que dicho producto de software cumpla todas las medidas de seguridad como confidencialidad integridad autenticidad y asegurarse de que el producto desarrollado pueda ser puesto en producción de manera que respete el compromiso del resto del sistema intentando mantener siempre las compatibilidades con las interfaces después tenemos varios sectores relacionados organismos públicos que cada vez necesitan más de empresas externas que ocupen el desarrollo del software y que además necesitan un certificado de calidad con el que pueden diferenciarse de las empresas externas empresas que externalizan el software a través de dos métodos el near-shoring y el método off-shoring el near-shoring es un modelo que se diferencia de off-shoring en la subcontratación de procesos que se lleva a cabo en empresas de un país cercano una parte de los procesos de software que llevan a cabo estos modelos necesita un control continuo de la calidad del software las propias empresas que desarrollan el software que quieren asegurar a todos sus clientes que el producto de calidad cumple con unos requisitos mínimos que verifica la certificación y las empresas que desarrollan el software y desean tener un mecanismo con el que puedan asegurar la calidad de lo que están desarrollando después con respecto a la integración con otros sistemas la certificación del producto software ISO 25000 de 2014 está relacionada con la certificación de la madurez de los procesos del desarrollo software ISO 33000 Spice por lo que ambas certificaciones son complementarias y completan el ciclo de la calidad del desarrollo del software una empresa u organizaciones que tengan estas dos certificaciones tendrá asegurada la calidad del proceso de desarrollo y la calidad del producto y por último la concesión de marca y certificado cuando una organización o empresa ha superado el proceso de auditoría que lo explicaremos con más detalle más adelante sostienen dos marcas el certificado AENOR de conformidad del producto software y la licencia de uso de la marca AENOR y bueno la experiencia del proyecto AENOR la certificación de AENOR ha hecho que mejor la producción y el ahorro de costes de mantenimiento de cerca de un 40% en empresas como Bigware Treconin ADA Sistema y etc y ahora mi compañero Álvaro continuará la exposición bueno yo voy a hablar sobre el ecosistema para la evaluación y luego más tarde del proceso de esta evaluación en el ecosistema se ve muy bien en la imagen esa todos los partícipes bueno en la la certificación entendida como la evaluación se me escucha si no si si yo te oigo bien te oigo bien la certificación entendida como la evaluación es una característica que no estaba presente en estas familias ISO 25000 pero que es de un gran interés tanto para los desarrolladores como para los clientes que compran estos productos esto le permite diferenciarse de los demás por ello AENOR que es la asociación española de normalización y certificación y el laboratorio AQC han estado trabajando el último año en la certificación con la familia de las normas ISO 25000 para poder dar soporte a todo este proceso de evaluación de mejora de la calidad y de la certificación se está formando un ecosistema para esta evaluación y certificación de la calidad del producto este ecosistema está formado por diferentes entidades que se ayudan y complementan entre sí para poder llevar a cabo la certificación del producto software las entidades estas son las que aparecen en la imagen son AENOR el laboratorio los consultores y externos y las herramientas que usan estos consultores que son también software en cuanto a organizaciones que deben mejorar evaluar y certificar la calidad del producto en este grupo podemos incluir empresas que desarrollan su propio software también empresas que han externalizado su software o simplemente quieren comprar un software esta identidad es la parte más importante de todo el sistema porque el interés por la calidad es la que motiva a la evaluación y la certificación tenemos también el organismo certificador que en este caso es AENOR que ha desarrollado un reglamento de certificación del producto de forma que a partir del informe de evaluación de un laboratorio acreditado y de una auditoría pueden emitir un certificado que respalde el nivel de la calidad del producto software en cuanto a los consultores expertos tenemos las empresas de desarrollo software que necesitan un grupo de expertos para que les dé soporte antes de que la empresa pueda presentar la evaluación y certificación oficial gracias a los consultores de software las organizaciones pueden certificar la calidad de sus productos y pueden contar con este personal que tiene ya una gran experiencia también tenemos las empresas que tienen herramientas para la medición del producto software los consultores expertos y los laboratorios de evaluación que necesitan de una herramienta para medir la calidad del software aquí es donde entran empresas que desarrollan dicha herramienta ejemplo de estas empresas son q1 y sonar cube que es un software libre y ahora cristian pasa la diapositiva y ahora voy a hablar del proceso de evaluación en sí y de la certificación como ya hemos dicho anteriormente la iso es conocida como squad que tiene como objetivo la creación de un ecosistema del trabajo que permite la evaluación de la calidad del producto software el proceso de evaluación consta de seis pasos que son los que aparecen en esta imagen primero todos los procesos de evaluación comienzan de la misma forma cuando una organización que quiere conseguir una acreditación solicita una evaluación a qc lab tienen que rellenar un formulario con todos los aspectos de su software que quieren que se sometan a evaluación luego el laboratorio a partir de este formulario crea un contrato para la organización más tarde se le envía el software al laboratorio y suele tardar una media de dos o tres semanas luego el segundo paso se crea un informe según los resultados obtenidos en el paso anterior que se le envía a la organización solicitante en esta parte del proceso puede pasar dos cosas que a nivel de calidad obtenido por el producto software no sea bueno y entonces la organización solicitante con el apoyo de los consultores expertos deben mejorar el producto después de mejorar el software deben devolver al paso uno en el otro caso se aprueba la evaluación y pasa al siguiente paso cuando el producto de software obtenido en el examen un nivel de calidad aceptable y que cumpla con una serie de requisitos la organización podrá contactar con AENOR para poder solicitar la certificación del producto en esta solicitud se deben de incluir la evaluación aprobada por el laboratorio AENOR deberá de contactar con el laboratorio para solicitar los resultados de la evaluación de esta forma la entidad certificadora confirmará los resultados de dicho examen el laboratorio AQC tendrá que revisar su registro y mandarle la información a la entidad certificadora y por último AENOR analizará el informe que le ha enviado el laboratorio y realizará una visita a la organización que ha solicitado la acreditación para poder revisar el producto y las características de este como resultado de este proceso AENOR realiza un informe y se lo entregará a la organización junto con un certificado que acredite la calidad del software analizado en este informe aparece el nombre del software la versión y las características de calidad verificada como consecuencia del ecosistema y de este proceso de evaluación y certificación hay varias empresas que han presentado sus productos y han conseguido la certificación de su producto que son los casos que va a ver Miguel de su empresa Buenas ¿me escucha? Sí, Miguel Muy bien Miguel ¿se te oye? Perfecto Sí, yo voy a tratar las empresas con certificación ISO 25000 y bueno el hecho de que una empresa implante dicho certificado hace que el producto sea bien visto por el consumidor y que este producto cumpla unos aspectos mínimos requeridos dicha certificación garantiza que el producto o servicio cuente con unas normas preestablecidas según la entidad que la concede que en este caso sería AENOR y bueno estas cuatro empresas serían las más importantes dentro de España que cumplen con esta certificación sería ADA Sistemas que tiene como producto un software para colegios y administraciones públicas Bidware que trata organizaciones en las que aplicar soluciones TIC Ensenio que está dentro del sector de construcción y desarrollo y por último Treconite fuera de estas cuatro cabe resaltar Seri Practice SRL que sería una famosa empresa italiana en la que también se ha implantado la ISO 25000 en este caso nos centraremos en las dos primeras ADA Sistemas Informáticos y Bidware pasa a Cristian vale dentro de ADA Sistemas Informáticos ESL trataremos la actividad la política de calidad y la difusión de dicha política de calidad dentro de la actividad bueno pues se posiciona en España como un modelo a seguir en aplicaciones de calidad destinada a colegios administraciones públicas pymes la valan más de 80 colegios de arquitectura teleco ingenierías y dentro de las administraciones públicas se enfoca en sindicatos y partidos políticos ¿qué productos ofrece? bueno pues dentro de sus productos encontramos visado electrónico gestión colegial firma electoral diversas apps e incluso un sistema de votación online en caso de que se produzcan unas elecciones online como principios de la política de calidad pues ofrecen los principios con los que llegar a un diseño desarrollo y soporte técnico óptimos y bueno se basan básicamente en una búsqueda por mejora continua en presentar un servicio de calidad enfocado a la participación activada de su personal en remarcar factor común como aspecto fundamental para implantar la gestión de calidad asegurar tanto homogeneidad como uniformidad dentro de cada proceso de la organización mantener activa una capacitación permanente dentro del personal para tener en todo momento a ese personal motivado tendrá también en cuenta requisitos tanto del cliente como requisitos legales y por último ayudará en todo momento a proveedores para que esa política de calidad se lleve a cabo seguirá una difusión que en este caso son tres puntos disponer de manuales de gestión de calidad tanto para proveedores como para clientes hacer una difusión dentro de la organización y por último reuniones de supervisión periódicamente para ver que se esté cumpliendo correctamente la política de calidad pasamos a la siguiente empresa Bitware SL sería una empresa localizada en Madrid explota electrónicamente empresas perdón trabaja con empresas explotándolas electrónicamente en este caso las otras empresas serían los clientes y bueno tiene como producto la adecuación funcional y la mantenibilidad esta organización es reconocida por lograr el nivel 5 en desarrollo de productos software centrado en funcionabilidad ISO 25000 y cabe destacar que ha sido la primera en obtener dicho certificado en adecuación funcional como principal labor pues aporta soluciones TII a otras empresas lleva más de 21 años en el sector y dentro de las actividades y tecnologías que maneja pues serían Microsoft Java dentro del diseño gráfico Photoshop dentro de la base de datos Oracle y por último dentro del desarrollo Android por último respecto a las mejoras ISO que aplica a otras empresas pues serán mejoras como mejoras en cuanto a la planificación mejoras en tiempo de entrega un incremento notable en productividad mejoras en calidad un mayor número de satisfacción en el cliente y por último una reducción en cuanto al coste de calidad y bueno esas dos serían las empresas más importantes que aplican la ISO 25000 con esto damos por terminado el trabajo bien bueno pues algún comentario por parte de de algún compañero vale bueno yo insistir en lo que os decía antes que creo que es interesante que siempre que habléis de una norma pongáis pongáis al escribirla pongáis la actualización última esta es la última edición como habéis dicho estoy ahora mismo en la en la web de AENOR entonces ya hombre por la ISO 20.000 25.000 sabemos cuál es pero creo que es conveniente que pongamos siempre el año de actualización la última edición esto es lo que comentaba antes con con la compañera con Rosa y con Antonio también deciros lo he comentado también con anterioridad que en la presentación vuestra no he visto el la las fuentes de información que habéis que habéis consultado recomiendo no es una obligación pero recomiendo que cuando hagáis una presentación la última diapositiva la empleéis para en ella poner cuáles son las fuentes principales de información porque a modo de colofón de la presentación traslada a las personas a las que a las que estáis exponiendo esa presentación traslada la la imagen de bueno de las fuentes de información que en cualquier momento y ya digo y bien y bien escritas como las habían escrito los compañeros antes Rosa y Antonio porque así también algunos compañeros vuestros cuando cuando le pregunto esto me dicen bueno profesores que en el texto en pdf en el otro texto el que es el texto por escrito ahí sí que lo hemos colocado y bien me parece bien es obligatorio además de eso por eso empezamos en esta asignatura y en todas las y en las otras que yo doy empezamos siempre los cursos pues eso aprendiendo a manejar gestores de de referencias para hacer precisamente citas y bibliografía que es fundamental y como práctica para los trabajos que tenéis que hacer a lo largo del curso y sobre todo preparándonos también para vuestros tfg el trabajo de fin de grado que estáis obligados a presentar para tener el grado entonces es interesante que ya digo tomaroslo como consejo como le decía yo antes a Rosa y Antonio eso que trasladaba sobre las búsquedas pues como consejo os traslado como consejo también el escribir correctamente con la última edición la norma y el incluir la bibliografía al final es un consejo no es una obligación luego respecto a la norma vuestra tener ya esto para todos los compañeros y muy brevemente fijaros que en esta norma concreta en esta norma técnica sobre productos software lo que se evalúa realmente es el producto en sí y a diferencia de de otras certificaciones que que hemos visto y se han expuesto aquí veis que se cuenta que AENOR cuenta concretamente con un laboratorio externo que es el que realiza la evaluación de la calidad a petición de la empresa en cuestión y una vez que ha realizado la evaluación de la calidad y que la empresa tiene ese informe de calidad del laboratorio la propia empresa se dirige AENOR si lo decide así o si lo extrema así para conseguir la certificación de calidad de ese software puede suceder que como habéis visto en el cuadro que explicaba creo que era Álvaro ocurra que la empresa se dirige al laboratorio obtiene su informe de calidad y a lo mejor ya digo por cuestiones de interés de producción o sencillamente porque no quiere no quieren ir más allá ni certificar ese producto pues es un informe técnico que ellos tienen respecto a su producto y que lo utilizarán como ellos mejor vean y puede suceder que bueno que la empresa una vez que tiene ese informe de calidad del producto decida que AENOR se lo certifique o no es importante estos matices el laboratorio en ningún momento certifica el laboratorio lo que realiza es una lo evalúa el producto software y hace un informe de calidad y es AENOR la que certifica a petición de la empresa y lógicamente AENOR se dirige posteriormente al laboratorio solicitándole ese informe de calidad bien bueno vamos allá seguimos adelante si no hay ninguna otra cuestión ahora nos toca toca el turno de Aurelio y María Morales Aurelio Hernández y María Morales con servicios sociales Aurelio María si estáis por ahí no pues cuando queráis vosotros adelante si se ve si 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 lo veo lo veo bien y y estamos como siempre la UNEC 158 000 que no sé muy bien de qué año es pero bueno luego lo hablamos adelante cuando tú quieras yo soy Aurelio y os voy a comentar la primera parte de nuestro trabajo trata sobre la UNEC 158 000 de servicios sociales de 2015 esta trata sobre la calidad de los servicios sociales en la que cada uno de los pasos que se dan para en la que cada uno de los pasos que se dan son para llegar al final de una prestación proporcionando oportunidades y materiales a los más desfavorecidos teniendo como objetivo la integración social está orientada a los clientes según sus necesidades y además aplica técnicas comunes para todos los usuarios y con ellas se busca la distinción de las organizaciones que la aplican y una mejora continua de su calidad en la siguiente diapositiva vemos que forma parte de la rama sociosanitaria centrándose en la atención a las personas con necesidades especiales también da apoyo a la ley de dependencia y contiene cuatro normas certificables estas están pensadas para controlar los establecimientos los reglamentos y los procedimientos de calidad además también promociona la autonomía personal y genera beneficios tanto en las empresas como en los usuarios a las empresas les aporta unos procesos eficientes una diferenciación entre las empresas de la competencia y la suya propia y el cumplimiento de la legislación y a los usuarios pues apoyo a la familia los usuarios reciben un trato cualificado de calidad y una mejora moral en el usuario bueno en la siguiente diapositiva tenemos la la UNE 158.101 de 2015 que esta se aplica en centros residenciales públicos o privados incluyendo centros de día o de noche integrados en esta se realizan revisiones temporales para hacer valoraciones se centra en pacientes con movilidad reducida y su principal objetivo es cumplir con los protocolos mínimos e instalaciones adaptadas en la siguiente diapositiva tenemos la la UNE 158.201 de 2015 también que esta se encarga de centros diurnos y nocturnos comparte el modelo de gestión con la UNE 158.101 y valora la importante labor de sus trabajadores y estos reciben unas pequeñas ayudas como para el transporte en ella gran parte de los pacientes carecen de autonomía no todos pero si una gran parte de los pacientes que trata en la siguiente diapositiva tenemos la la UNE 158.301 también de 2015 que esta se basa en el servicio de ayuda a domicilio este es un un sector que está despuntando hoy en día en España y su su principal indicador de calidad depende de la satisfacción del cliente contempla prácticas según los requisitos contempla buenas prácticas según los requisitos mínimos y poco más sobre esta norma en la siguiente la cuenta mi compañera María vale buenas tardes lo primero la siguiente norma y última es la 158.401 del 2019 es la más próxima a nuestro tiempo de las cuatro y se basa en la teleasistencia es decir proporcionar compañía a personas que no la tienen su finalidad es favorecer así la permanencia del usuario en su domicilio ahora por ejemplo con la situación del COVID está despuntando y también puede ofrecer una respuesta ante cualquier eventualidad que se pueda que pueda ocurrir igual que la UNE anterior el indicador de calidad depende de la satisfacción del cliente ya que en este caso no hay producto pasamos a las empresas que han implantado esta certificación nosotros nosotros hemos seleccionado tres y son españolas el primero es el centro mar de pinares que se encuentra en Cuellar en Segovia en una localidad medianamente pequeña que en 2020 recibió la certificación UNE 158.101 que como se dijo anteriormente es un centro de día y además es un centro residencial está destinado a personas con discapacidad y este en concreto es una fundación sin ánimo de lucro que también es importante en definitiva cumple todas las exigencias que requiere la UNE tanto a nivel personal como sería el sanitario y otro importante a destacar sería el psicosocial ya que incluye en definitiva la conducta humana y su inserción en la sociedad esto es importante para las personas que presentan discapacidad ya que hay parte de la población que tiende a desplazarlos hay que mencionar que también es importante que posee la ISO 9001 que refleja la calidad a nivel mundial por eso es ISO y no UNE esta fundación sigue mejorando porque quiere reconocimientos más específicos pasamos a la segunda que es el centro de día de Eceró se encuentra en el Hierro básicamente en las Islas Canarias por si alguien no lo sabe y este centro está dedicado a las personas que tienen discapacidad intelectual gracias a la ISO 9001 como la anterior y ahora la UNE 158.201 en 2016 que la obtuvo ahora a diferencia del anterior aquí se reconoce especialmente el trabajo de la persona encargada la labor de los trabajadores ya que requieren gran esfuerzo por su parte para ayudar a estas personas a mejorar es un centro diurno para personas con discapacidad como he dicho entre 17 y 64 años y el objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas y alcanzar un nivel de satisfacción importante por parte de atendidos y familiares ya que también reciben los daños colaterales de las discapacidades por último tenemos el servicio de ayuda a domicilio del ayuntamiento de Valladolid es también el más reciente porque fue en el año 2020 gracias a estas certificaciones del ayuntamiento considera que ratifica su calidad tenemos la ISO 9001 como se explicó anteriormente la ISO 14.001 en la que promueve la responsabilidad social corporativa y busca una optimización de los recursos y reducción de residuos y ya para completar esta UNED tiene la 158.301 que estos servicios reciben personas que carecen de autonomía es decir es específica del sector de ayuda a domicilio y eso este ayuntamiento está muy muy implicado y pretende seguir mejorando en toda la ciudad y eso sería todo si tenías alguna duda pues bien muchas gracias Aurelio y muchas gracias María bueno Aurelio y María deciros que bueno nos han presentado una familia de normas la familia 158.000 y como veis esto me da pie a comentaros pues eso que las normas lo mismo que las 9.000 lo mismo que las 14.000 9.000 es de gestión de la sistema de gestión de la calidad las 14.000 de sistema de gestión medioambiental y esta la UNED 158.000 pues este conjunto de normas que ellos han ido desgranando diferentes tipos no sé si tres o cuatro distintas relacionadas con dentro del grupo de servicios sociales al hilo de la explicación que daba Aurelio y María estaba yo pensando que quizás no se hace o no lo sé a lo mejor es una reflexión esta que voy a decir errónea porque tampoco una cosa es mi percepción particular y otra cosa es la percepción de todo el mundo pero yo creo que con la que no se iba a decir que pienso que la sociedad no hace un uso adecuado en el sentido de que teniendo como tenemos estas certificaciones estas normas de calidad que nos garantizan la calidad de una serie de instalaciones de una serie de personas de centros y luego escuchamos a veces en la prensa noticias sobre centros de día o residencias donde maltratan a las personas donde están en unas condiciones de suciedad y de abandono porque esas imágenes ya digo son tan llamativas cuando salen en la prensa que enseguida te impactan y entonces pensaba eso ya digo mi reflexión era eso quizás las personas nosotros como clientes por nuestros abuelos por nuestras madres digo madres mi madre ya que está mayor por vuestros abuelos en vuestro caso a veces las familias se ven necesitadas de encontrar un lugar de estos para algún familiar y que que bueno que es que sería que todas las personas supieran que hay una serie de normas de calidad y que esas empresas o esas residencias a las que nos dirigimos una de las primeras demandas que podríamos hacerlo nosotros sería eso es decir bueno señores ustedes me están vendiendo muy bien su residencia esto lo otro ¿tienen ustedes algún tipo de certificación de calidad que acredite sus servicios? porque realmente las normas de calidad lo que nos están a los clientes lo que nos proporcionan es eso es una garantía en el caso del producto software pues oye pues si compramos un software que lleve esa garantía que esté certificado pues nos está trasladando una confianza hacia ese producto pues es lo mismo con el caso de estos centros y servicios de estas residencias estaba yo pensando en eso y aquí no sé si será una reflexión equivocada la mía pero a lo mejor habría que abundar en el hecho ese porque sí que es cierto que las empresas que consiguen esas certificaciones ellas mismas se encargan de divulgarlas en su web en su incluso en su en fin en sus cartas en su lo que es la la papelería corporativa de la propia empresa no solo en la web o no solo en los locales sino que aparte de las empresas habría que hacer quizás una labor importante ante la sociedad que muchas veces se desconocen estas cosas es decir señores garantía de calidad en los productos pues mire usted tal cosa garantía de calidad en esto lo tiene usted ahí ha habido certificaciones por empresas externas a la propia empresa acreditada que nos vienen a dar esa confianza en el producto era un poco la reflexión que hacía y nada decir lo mismo por no repetirme más me parece interesante que pongáis la bibliografía pongáis la bibliografía y en esa bibliografía de consulta que habéis consultado por supuesto debe figurar la norma en sí y luego los otros documentos donde os halláis los de las empresas las páginas web de esas instituciones que habéis encontrado u otro tipo de información técnica que hayáis buscado de laboratorio o lo que sea ya digo como consejo en fin nada más muchas gracias en cuanto a la certificación de este tipo de centro estoy totalmente de acuerdo porque la navidad pasada estuve haciendo unas prácticas voluntarias en una fundación de personas con discapacidad aquí en Sevilla y lo propuse y estuvimos trabajando en eso en empezar con las certificaciones para poder certificar de aquí a un año o dos unas cuantas normas y todavía siguen trabajando en ellos yo tengo posibilidades de trabajar para ellos de aquí a unos meses y que queremos conseguir eso certificar mínimo una o dos normas de las que hemos hablado y como hermano de una persona con discapacidad creo que es importante eso que haya una certificación y haya una calidad que respalde los centros donde donde los atiendan así que totalmente de acuerdo pues sí hacia eso gracias Aurelio porque tu tu experiencia de primera mano pues bueno pues es un poco viene a en fin estamos de acuerdo es una preocupación mi madre es mayor también y a veces pues los que tenemos personas cercanas y sabiendo y oyendo de vez en cuando las noticias esas que salen que garantía tenemos nosotros de que estas personas tan cercanas a nosotros tan familiares están bien cuidados están bien atendidos no solo por las personas que lo atienden sino por los centros que tienen todas las garantías de no solo los cuidados todo entonces sí que me parece muy buena iniciativa esa y y bueno una experiencia muy muy enriquecedora y además interesante muy interesante yo creo que conveniente el que ese centro consiga o bien la ISO 9001 que sería lo lo ideal y a partir de la ISO 9001 algunas de las normas de la familia de las 158.000 bien muchas gracias Aurelio continuamos entonces con con automoción con Fernando con Eduard Gabriel y con Sonia García buenas tardes a los tres buenas buenas tardes muy buenas Eduardo muy buenas digo Fernando Eduard no sé si he metido la pata al decir Eduardo es Eduard ¿verdad? sí pues Fernando Eduard y Sonia buenas tardes y cuando queráis ¿se ve mi pantalla? sí 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 la veo sí vale ponla en modo eso es presentación efectivamente pues buenas yo soy Eduard y junto a mis compañeros Sonia y Fernando vamos a explicar qué es la norma IATF 16949 del 2016 esta norma es una sustituta de otra anterior llamada ISO TS 16949 y su principal objetivo es armonizar una serie de métodos para evaluar y certificar la cadena de suministro del sector del automóvil la norma IATF también mejora los sistemas de gestión de calidad de aquellas empresas que se dediquen a fabricar piezas para automóviles intentando reducir al máximo los defectos y desperdicios para que todos lo entendamos una empresa certificada con la IATF ya sea de Estados Unidos como de la India va a ofrecer unas piezas con los mismos estándares de calidad mediante la IATF además se promueve la mejora de los productos a los mejores precios y también la investigación de nuevos componentes de seguridad tanto para los vehículos como para sus conductores todo ello ha de cumplir con las especificaciones de los clientes y la reglamentación aplicable y como hemos dicho antes la IATF sustituye a otra anterior que era la ISO TS 16949 pero la diferencia entre ambas es que ya no se trata de una especificación técnica sino de una norma privada del IATF otra característica es que está conforme con todo lo anunciado en la ISO 9001-2015 aunque simplemente viene referenciada por lo que es necesario manejar ambas normas simultáneamente además la IATF obliga a tener un manual de calidad una vez dentro de la norma nos encontramos con un lenguaje que tiene una estructura de alto nivel es decir que tiene un lenguaje común y sencillo con la finalidad de que todos los lectores sepan aplicarla correctamente sin dar lugar a confusiones la IATF recoge algunos requisitos nuevos como el software la responsabilidad corporativa o la seguridad del producto respecto a esta última la seguridad del producto se han agrupado todas las exigencias en un único capítulo con la intención de asegurar y facilitar su cumplimiento en cuanto a todo relacionado con los riesgos se ve una clara relación con la ISO 9001 haciendo más ímpetu en requisitos como el hecho de mantener el capítulo de acciones preventivas renovar el plan de contingencia llevar a cabo un análisis modal de fallos y definir puntos de control tras una parada ya sea esta planificada o no y además analizar y valorar el riesgo relacionado con el retrabajo de un producto todos los auditores del IATF han de tener unas competencias mínimas que se describen en la propia norma otro aspecto importante es el de los proveedores y para la gestión de estos se ha detallado el proceso de selección indicando aspectos a tener en cuenta de cada uno todo ello viene recogido en un apartado denominado control de los procesos productos y servicios suministrados externamente la IATF posee también una serie de requisitos específicos que han de cumplir los clientes así como la medida de satisfacción de estos también se incluye el proceso de gestión de garantías y un anexo en el que se adjunta también toda la información necesaria para facilitar la implementación y empleo de la norma aquellas empresas que consigan el certificado IATF 16949 del 2016 obtienen a su vez el certificado AENOR de sistemas de gestión de calidad para la industria automotriz en España y el certificado IQNET para acreditar la posesión de la ISO 9001 en cualquier otro país del mundo bueno yo primero voy a hablar del reglamento particular de certificación del cumplimiento de la norma mediante este reglamento es posible la aprobación y por tanto la certificación de todos aquellos sistemas que concuerden a la norma IATF 16949 y esto se consigue mediante el reglamento general de certificación de sistemas de gestión y sus marcas de conformidad la obtención del certificado de IATF se concederá mediante los términos establecidos en el reglamento general y una vez obtenida dicha organización tiene el privilegio al uso de la marca AENOR de sistemas de gestión de la calidad para la industria del automóvil en cuanto a los plazos para subsanar errores y realizar acciones correctivas para poder presentar el plan con la idea de propuestas correctivas para subsanar los errores AENOR es necesario que en una auditoría se confirme que no existe conformidad y por tanto se dispondría de un plazo de tiempo de 60 días para que la organización pueda idear y presentar dichas acciones si en la auditoría mencionada anteriormente se detectan que existen disconformidades estas tienen capacidad para suspender el certificado obligando a la organización a presentar sus acciones correctivas en una auditoría extraordinaria para poder recuperar el certificado y los derechos que se aporta en esos casos la auditoría extraordinaria debe realizarse en un plazo en un plazo máximo de 90 a 10 en cuanto a los compromisos la organización que posee el certificado de IATF 1694-9 pues debe aceptar cientos de compromisos lo primero que debe comunicar todo cambio concerniente a estado legal estado comercial como por ejemplo subcontratación con otras organizaciones estado de dominio son las compras y las ventas estructura y control que después son las decisiones técnicas dirección principal elección de los planes a seguir dirección a dirigirse y localización también cambio y diferencias relevantes en el sistema de gestión y en los procesos y traspaso a otra organización la cual posee ya el certificado de IATF por otro lado la organización también debe haber implantado desde hace un año como mínimo el sistema de gestión de la calidad para poder pedir dicha certificación y en el caso de que la organización haya recibido formación in company la antigüedad para pedir el certificado tiene que ser mínimo un periodo de dos años la organización también a su vez debe conseguir certificación de la ISO 9001 y luego para poder realizar auditorías se tendrá que aportar la documentación necesaria entre las que se encuentra por ejemplo mantener informado del número exacto de empleado informar para la información necesaria para la comprobación de la IATF 16.949 documentos sobre la satisfacción del cliente y resúmenes de las pasadas auditorías además de sus conclusiones luego el paso de la ISO 16.949 a la IATF 16.949 de 2016 simplemente como la ISO dejó de ser válida el 14 de septiembre de 2018 la empresa antes de que dejara de ser válida para poder obtener la IATF deberían haber superado una auditoría realizada por esta la auditoría que se realiza es una recertificación donde se revisan todos los procesos y se evalúan los nuevos requisitos de la IATF luego la imagen bueno pues tenemos el logo de certificación de la IATF los beneficios que aporta la IATF 16.949 de 2016 pues serían los que vienen aquí el cumplimiento la gastación de clientes potenciales integración mejora continua ahorro de costes prevención y luego hablan en cuanto a empresas hablaremos de tres empresas la primera es Ford Ford Motor Company que se trata de un cliente de las organizaciones proveedoras que al realizar estas organizaciones algún cambio sobre su IATF deben informar a Ford para mejorar las aplicaciones de la normativa las empresas tendrán que realizar tendrán que analizar los productos defectuosos y realizar un plan de acción correctiva comunicando los resultados de dicho análisis al encargado de Ford y Ford también deberá implantar por su parte acciones correctivas Ford en sí mismo pertenece a la IATF otra empresa es Soltra la cual se dedica a la fabricación de componentes para automóviles gracias a su política de mejora continua ha obtenido el certificado IATF 16949 del 2016 mediante la identidad certificadora AENOR lo que le otorga diferentes ventajas como el aumento de confianza de los clientes la reducción de costes la facilidad de internacionalización así como el aumento de calidad de sus productos y procesos bueno y por último el grupo Micalor que está constituido por cinco diferentes compañías y entre ellas destaca la compañía de AMESA que es la responsable tanto de la comercialización como de la distribución de todos los productos producidos por las diferentes compañías que la componen el grupo Micalor en sí es responsable de controlar la especialización tanto en la producción como en los servicios de las distintas empresas que lo forman de tal forma que consigue las mejores combinaciones entre ellas consiguiendo una gran ventaja competitiva una de las pruebas de esto es el hecho de que cada una de las empresas posee su propio catálogo en busca de la mayor efectividad y al mismo tiempo está respaldada económicamente por Micalor bueno por conocer Micalor las empresas que forman el grupo son Micalor House Clan que se encarga de hacer abrazadera metálica Micalor Fastening Solution que se encarga de hacer arandelas Micalor Tools máquinas de estampación en frío y por último la mesa que es la que hemos explicado anteriormente bueno Micalor ha logrado cumplir con todos los requisitos para poseer la certificación IATF la cual como ha dicho mi compañero Edu releva la ISO y como ya sabemos la norma IATF es una norma de sistema de gestión de la calidad específica para la industria del automóvil por lo que de esta forma Micalor demuestra poseer un sistema de calidad que supera los requisitos de la industria del automóvil y la capacita en el manejo de cambios en la cadena de suministro de productos y su ciclo de vida y también en la gestión de riesgo con un claro enfoque sobre la mejora contigo desde la empresa destacan que esta certificación nos otorga un reconocimiento a nivel mundial en la industria del automóvil en relación con la gestión de la calidad que aplica nuestra organización y por último tenemos la bibliografía que hemos utilizado para obtener toda esta información pues muchas gracias muchas gracias fernando eduardo eduardo eduart perdón eduart y sonia y bueno si hay algún compañero que quiera comentar algo hacer alguna sugerencia o algún comentario bien bueno pues si no hay nadie nada sencillamente agradeceros agradeceros la presentación y aquí yo me gustaría hacer una una referencia que un poco completa aunque ya lo habéis dicho vosotros no completa sino que repite algo que ya habéis dicho vosotros y es que la industria de la automoción en la que existen tantísimas empresas dependientes de digamos de grandes marcas y que son suministradores de pequeños materiales arandelas decíais antes en el caso de una de las empresas de Micalor fijaros como la calidad que representa un producto final digamos un coche de Ford por lo que habéis dicho depende de la calidad a su vez de miles de vamos a decir he dicho miles quizás me he pasado de cientos de empresas o de varios centenares de empresas o de varias decenas de empresas de la que esa esa gran empresa Ford es cliente porque le compra suministros variados desde un tornillo una arandela o lo que sea o sea realmente la la calidad en estos casos se va trasladando desde pequeños suministradores hacia hacia la gran empresa que es la que produce ese gran ese producto final ese coche o ese automóvil de ahí que en las los sistemas de gestión de la calidad ya lo y en lo que hemos visto nosotros en el curso veis que se traslada mucho y a los a los suministradores se le traslada mucha responsabilidad por parte de las empresas de ahí que pequeñas empresitas como es el caso estén cada vez al día se pongan al día y certifiquen sus mediante esta norma mediante la IATF u otras normas certifiquen la calidad de sus productos ¿no? es fundamental es una manera de como hablaba antes y decía el compañero haciendo mención a lo que decía en la web la empresa pues bueno es una forma de situarse en el mundo ¿no? él decía oye yo estoy acreditado por esta norma que es de carácter global de carácter mundial de calidad con lo cual mis productos los puedo vender con total garantía a cualquier a cualquier cliente ¿no? gran cliente de empresas que sea ¿no? entonces eso es importante es un poco incidir quería incidir un poco en esa en esa en esta cuestión ¿no? por no por no repetirme con otra distinta bien y dicho esto hemos llegado al hoy a las cuatro hemos terminado con las cuatro presentaciones que teníamos el próximo día 13 que es el miércoles seguiremos con con servicios dentales quejas y reclamaciones certificado IRIS de sector ferroviario y certificado AENOR os quiero comentar antes de terminar que nos quedan unos minutos que pero ahora ser brevemente que ya he puesto fecha final lo habréis visto a la entrega de los ejercicios de muestreo de aceptación gráfica de control y capacidad de proceso y que la fecha final no es otra que la que yo comentaba de espérate voy a compartir esto porque veo que no estoy compartiendo que la fecha final no es otra que el 21 me parece que las clases terminan el 22 nuestro último día es el 21 jueves pues como os dije que dejaría abierta la entrega hasta el último día bueno pues el otro día ya este fin de semana ya por cerrarla le puse fecha de entrega de todas del para el día 21 así que he visto que queda todavía mucha gente pendiente de entregar los ejercicios aprovecho vamos a ver que estoy estoy compartiendo veis veis mi pantalla porque no sé si la estoy compartiendo la estáis viendo no pues eso es lo que me eso es lo que me estoy dando cuenta que vamos a ver qué ocurre aquí porque yo creía que le he dado a compartir a la pantalla vamos a ver compartir escritorio ahora sí ¿no? ahora sí ¿verdad? ahora sí ahora sí veréis mi pantalla ¿no? ¿la veis? sí ahora sí eso es nada pues nada eso que sencillamente os estaba contando que había he comprobado que todavía queda bastante gente por entregar los ejercicios de muestreo de aceptación gráfica y control y capacidad de proceso hoy es día 11 que sepáis que la fecha última de entrega es el 21 y nada el día 13 como os decía vamos a continuar con las siguientes cuatro exposiciones y el jueves 14 nos veremos con el grupo que queda pendiente por el grupo de prácticas que queda pendiente por tener la última el grupo 3 la práctica está relacionada y nada más si no tenéis ningún comentario o si tenéis alguna duda pues o algún comentario pues es el momento de que me lo hagáis queréis comentar algo alguien tiene alguna duda algún comentario vale bueno pues entonces nada voy a a descargar la lista de asistencia estoy voy a detener la grabación y y y